Hola amigos, soy Padre Gamer y en este vídeo vamos a hablar acerca de una de las nuevas características que vienen incluidas en Unity 2018.1 y esto es conocido como ProBuilder. ¿Pero qué es ProBuilder? Bueno, ProBuilder es una herramienta que ya viene incluida en el paquete de Unity 2018.1 que nos permite construir, editar y texturizar geometrías directamente desde el editor de Unity. En este vídeo vamos a ver cómo instalar ProBuilder en un proyecto, cómo activar las ventanas de ProBuilder, cómo construir y editar geometrías 3D primitivas y cómo construir y editar geometrías poligonales. Es importante aclarar que yo no soy un diseñador gráfico, así que mis conocimientos y mi creatividad de diseño no es muy amplia, pero sé que a muchos de ustedes les va a interesar muchísimo saber cómo hacer uso de esta herramienta en Unity directamente para hacer sus propias geometrías 3D y poder aplicarlas en sus videojuegos. Así que sin más nada que agregar, ¡vamos a Unity! Por supuesto lo primero que tenemos que hacer es ir a Unity, abrimos nuestro editor y en esta primera ventana vamos a crear un nuevo proyecto al cual voy a llamar ProBuilderTest y le damos Crear Proyecto. Perfecto, una vez en Unity voy a reiniciar esto a la distribución por defecto de Unity. Muy bien, y ya acá vamos a importar el paquete de ProBuilder. Para hacer eso lo que tenemos que hacer es ir directamente a donde dice Window y al que dice Package Manager, ese es el nuevo organizador o gerenciador de paquetes en Unity 2018.1. Vamos a abrir acá y vamos a hacer clic en donde dice All o Todos. Al hacer clic ahí vamos a ver que hay una opción que dice ProBuilder 3.0.8 y vamos a presionar el botón en la parte superior derecha que dice Install 3.0.8. Esperamos que el proceso termine. Listo, una vez que llegan acá ya debe haber estado instalado ProBuilder. De hecho si ven en la ventana aquí en los assets de proyecto van a ver que hay una carpeta que se llama ProBuilder Data y eso es la forma como sabemos que ya fue instalado el ProBuilder. Adicionalmente debió haberle salido aquí en la parte superior un menú que se llama Tools. Si este menú no lo pueden ver, deben cerrar y volver a abrir su proyecto para que lo puedan visualizar. Hacemos clic allí en Tools y van a ver que ahora aparece la opción que dice ProBuilder y vamos a hacer clic en la opción que dice ProBuilder Window. Esto para poder activar la ventana de ProBuilder. Al hacer eso van a ver que en la vista de escena va a salir estos botones en la parte superior pero adicionalmente va a haber una ventana flotante que se llama ProBuilder. Yo lo que voy a hacer es que voy a colocar esta ventana acá en la misma sitio donde está la jerarquía. Ok, simplemente puedo seleccionar la una o la otra. Algunas personas también prefieren tener, en este caso para editar con ProBuilder, la jerarquía aquí abajo. Pueden hacerlo también de esa manera. Y así tienen los datos de ProBuilder aquí a la izquierda. Muy bien. Y esto aquí a la derecha. Vamos a organizar esto un poquito mejor para dejar un espacio bueno allí. Y ahora voy a guardar esto como un nuevo layout que lo voy a llamar ProBuilder. ProBuilder. Que sería como seleccionar un objeto normal como lo hace Unity normalmente. Luego tendríamos selección de vértices que serían cada uno de los puntos que representan al mesh o al objeto 3D en la escena. Edge serían las líneas que unen esos vértices. Y Face serían las caras que componen o están englobadas por esas líneas. Muy bien. Pero vamos a empezar para visualizar esto mejor creando un objeto. Entonces para eso tenemos el primer botón que dice la herramienta de nueva forma o nueva figura. Y le podemos dar allí clic o presionar Control-Shift-K. Pero antes de hacer eso voy a arreglar un error que cometí al principio del vídeo. Y es que aquí en los layers había presionado el botón que dice Default y había desactivado la visualización de todos los objetos. Entonces lo voy a volver a presionar. O simplemente presiono Everything para poder mostrar todo. Porque si no, no se va a ver nada en la escena. Muy bien. Ahora sí. Entonces vamos a presionar nueva forma o Control-Shift-K. Y esto nos va a abrir esta ventana donde vamos a poder seleccionar distintos tipos de figuras que vienen ya predefinidas con ProBuilder. Está el cubo normal. Hay una escalera donde puedo definir, fíjense, todas las opciones que tengo para definirle las escaleras. Por ejemplo, un prisma, cilindros, planos, etc. Puedo hacer todo este tipo de figuras que ya vienen por defecto con ProBuilder. Pero empecemos por lo más simple. Empecemos por un cubo. Y aquí le podemos definir el tamaño al cubo. Por ejemplo, 2 por 2 por 2. Y le damos ahora la opción que dice Build Cube. Al ponerse en blanco significa que ya el cubo está construido y forma parte de nuestra escena. Y de hecho lo podemos ver aquí en la jerarquía. Y le voy a cambiar aquí el nombre. Y le voy a colocar PruebaCuboProBuilder. Perfecto. La manipulación de los objetos en ProBuilder es exactamente igual que la que haríamos con las herramientas de Unity normal. Lo podemos trasladar. Lo podemos escalar. Exactamente todo igual. Y lo podemos rotar también. ¿Ok? Fíjense que la única diferencia es que el gizmo o el origen del cubo, en este caso, está en la esquina del cubo. Y no está en el medio como normalmente ocurre con los assets de Unity. Vamos a crear aquí un asset, un cubo. Voy a darle al botón derecho sobre la ventana de la jerarquía. Crear objeto 3D, un cubo. Y fíjense que el cubo creado por Unity tiene el origen dentro del cubo en todo el medio. Fíjense. Esa es una de las diferencias que tenemos con ProBuilder. Que en ProBuilder aparece es en la esquina del cubo. Muy bien. Vamos a moverlo y lo ponemos aquí al lado. Para hacer la comparación. Ok. Listo. Entonces ahora, ¿qué cosas podemos hacer con ProBuilder? Bueno, vamos a seleccionar nuestro cubo. Perfecto. Y aquí vamos a seleccionar a donde dice vértices. Y ahora van a ver que se habilitan, como en gris, los vértices del cubo. Puedo seleccionar los vértices. Si presiono Control, puedo seleccionar más de un vértice. Y ahora yo puedo mover esos vértices. Y fíjense lo que va a pasar. Al mover los vértices, automáticamente el mesh o la forma del cubo se altera automáticamente. Puedo moverlo. Presionando Control lo muevo siguiendo el Snap Settings. ¿Se acuerdan de los Snap Settings que están acá? En Edit. Snap Settings. Y aquí está de 0.5 a 0.5 en X, Y, Z y la escala en 0.2. La rotación en 15. Entonces, yo puedo mover esto. También lo puedo rotar. Fíjense. Fíjense cómo puedo rotar. En este caso, como estoy seleccionando dos vértices, roto la línea completa. Puedo seleccionar aquí la herramienta de borde. Puedo seleccionar los bordes que yo quiera. Incluso puedo seleccionar más de un borde. Y puedo rotarlos también. ¿Ven? Gris o en amarillo cuando la selecciono. El vértice, los bordes o las caras. Vamos a seleccionar las caras y vamos a ver que puedo seleccionar esta cara y la puedo girar. Como quiera. Y en cualquier ángulo. Muy bien. Y modifico la geometría completa. También puedo moverlos. La cara en este caso. Y la geometría se adapta a este movimiento. Así que es muy, muy versátil lo que puedo hacer con ProBuilder. Pero además puedo empezar a hacer modificaciones de esta geometría mediante extrusiones o inserciones de caras y de vértices y de bordes. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora para modificar esta geometría. Voy a borrar el otro cubo normal de Unity. Y me voy a quedar solo con el cubo, la prueba de cubo ProBuilder. Entonces vamos a hacer modificaciones ahora agregando más vértices a esta geometría. Y para hacer esto vamos a hacer uso de dos de las herramientas más básicas que tiene ProBuilder para hacer modificaciones de geometría. Y no solamente modificaciones de geometría, es agregar cosas a la geometría también. Porque por ejemplo, vamos a utilizar en este caso la herramienta de selección de caras. Esta de acá. El cuarto botón de la nueva barra de herramientas. Y voy a seleccionar esta cara del cubo. Si yo teniendo seleccionada esa cara y con la herramienta de mover o de trasladar de Unity, la muevo. Lo que va a pasar es que se está expandiendo el tamaño de ese objeto en esa dirección. Pero no estoy agregando nueva geometría a esta dirección. ¿A qué me refiero con esto? Voy a cambiarme aquí a la visión de Wireframe. Donde veo como los alambres que unen o que componen esta figura. Y ven que simplemente lo que pasó es que se expandió, cambió de lugar esa cara y no se agregó más geometría. Sin embargo, si yo utilizo ahora la herramienta de extrusión. Y si se dan cuenta, la herramienta de extrusión se puede utilizar manteniendo la herramienta de mover de Unity. Mientras presiono Shift. Y ahora muevo y van a ver que aparece Extrude. O sea que estoy extruyendo. Y básicamente ahí sí estoy agregando nueva geometría. Y como lo sé, fíjense que ahora tengo, si me cambio la vista de Wireframe. Tengo ahora esta nueva inclusión de vértices y de bordes a la geometría. Aunque no se vea en esta vista, sí. Sin embargo, cuando voy a seleccionar Bordes, voy a ver que puedo seleccionar este borde de acá y este borde de acá. Es decir, agregué más bordes y vértices a esta geometría haciendo extrusión. Una cosa que quiero comentarles rápidamente. No sé si se dieron cuenta que cuando hice la modificación de... Vamos a seleccionar esta cara nuevamente. Y moví esto. Fíjense que se ve como raro unos sombreados extraños en el cubo. Y eso tiene que ver con la iluminación. Para arreglar esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a ir aquí a Windows. Voy a ir a la opción que dice Lightning, Settings. Y esto que dice aquí, Bake Global Illumination, vamos a quitarlo. ¿Ok? Para que no tengamos ese problema más. Y cerramos. Y ahora si movemos esto, no deberíamos tener más ese problema. Sí, ahora no tenemos ese problema. Muy bien. Entonces, ¿qué se gana con haber incluido estos bordes dentro de la geometría? Bueno, que ahora sí vamos a la herramienta de selección de bordes. Y seleccionamos este borde aquí, por ejemplo. Y ahora lo movemos. Fíjense que ahora estamos modificando de otra manera la geometría. Que no lo pudimos haber hecho antes si no habíamos tenido ese borde allí. Entonces, estamos haciendo ahora una especie de techo para una casa, por decirlo de alguna manera. ¿Vieron? La diferencia, ¿no? Al agregar geometrías, eso es lo que nos permite hacer estos cambios. De hecho, ahora si yo muevo... Vamos a mover esto para acá. Si yo muevo ahora el borde que tengo seleccionado hacia la izquierda... Fíjense que ahora lo tengo allí. Muy bien. No pasó nada. Igualmente lo puedo hacer con el borde de abajo. Lo selecciono. Lo muevo. Y ahora tengo una especie de casa con un techo. Y eso lo hice muy rápidamente con esta herramienta de ProBuilder. Haciendo una especie de prototipo de... De esta casa. Entonces ahora puedo hacer uso de esto como un GameObject normal. Seleccionándolo acá. Y lo puedo mover y ubicar en donde quiera en mi juego y utilizarlo. De hecho, esto ya tiene colliders y todos listos para funcionar con las colisiones dentro de Unity. Ahora bien, ¿se recuerdan que les había mencionado que la diferencia estaba en que ahora el controlador se mantenía en la esquina? Fíjense que luego de hacer esta modificación, ahora el origen se mantiene acá. Yo también puedo hacer uso de esta herramienta de Unity para cambiarme entre el pivote y el centro. Y ahora me muevo al centro de la figura y puedo moverlo por el centro. Sin ningún problema. También lo puedo rotar por allí mismo. ¿Ven? Y no ha pasado nada. De hecho, si lo tengo aquí y ahora presiono este botón que está acá que dice que mueva el pivote al centro de la imagen, lo que va a hacer es que ahora todo está basado en el centro del objeto y no en la esquina. Lo cual me permite rotarlo y moverlo por allí. Muy bien, pero ahora digamos que yo quiero hacer una puerta aquí en esta casa. Y para hacerlo voy a seguir haciendo uso de las herramientas que me da ProBuilder. Entonces voy a seleccionar la herramienta de selección de caras y voy a seleccionar esta cara de aquí. Y con control, manteniéndolo presionado, presiono la otra cara para seleccionar las dos. Ahora, yo quisiera unir estas dos caras y que fueran una sola. Eso también se puede hacer utilizando esta herramienta de acá abajo que dice Merge Faces o Fusionar Caras. Si le doy allí, se han unido dos caras y ahora si las selecciono, nada más hay una sola cara de este lado. De hecho, si me voy a la vista de Wireframe, voy a ver que no tengo esa línea azul de este lado, pero si la tengo del otro lado de la casa. Y no importa. Está bien. Así me funciona por ahora. Entonces voy a volver a la vista de Shaded. Vamos a seleccionar esa cara y voy a presionando control, pero manteniendo. En lugar de tener la herramienta de traslación, voy a tener ahora la herramienta de escalado. Y voy a presionando shift y en el medio, en el cubo medio de esta herramienta de escalado, voy a arrastrar. Voy a presionar control ahora para arrastrar mediante movimientos del snap. Y vamos a dejarlo así. Y soltamos. Y fíjense que lo que pasó fue que se agregó una geometría adicional, que es este borde de acá. Aquí está, en la vista de Wireframe, lo podemos ver mejor. Y se ven estos bordes azules acá. Ahora yo puedo hacer uso de esto para construir una puerta. ¿Cómo lo hago? Bueno, primero tengo que lograr hacer una línea recta aquí en esta parte de arriba para poder hacer el cuadro que va a representar la puerta. Para ello voy a ir a la herramienta de selección de vértices y voy a seleccionar este vértice de acá. Fíjense que este vértice yo lo puedo bajar por el eje Y o el eje vertical, ¿sí? Pero debería ser muy preciso para tratar de alinearlo en conjunto con estos otros dos vértices. Para ello lo que voy a hacer es que lo selecciono, empiezo a arrastrar y haciendo uso de la tecla V o V de vaca, puedo moverme. Y si me acerco a algún otro vértice, él se va a posicionar a la altura de ese otro vértice al cual estoy posicionando mi cursor del mouse. Fíjense que ahí, al hacer clic acá o al acercar el mouse a este vértice de aquí, él se va a alinear. Vamos a mover la vista para verlo mejor. Y fíjense que están totalmente alineados estos tres vértices de acá. Perfecto, ahora yo voy a mover estos... Voy a ir a la herramienta de selección de borde y voy a seleccionar este borde de aquí. Con Control presionado selecciono el otro borde y voy a hacer lo mismo. Voy a empezar a mover estos dos bordes hacia abajo. Pero si presiono V, fíjense que ahora se alinean con el otro borde que tengo aquí al lado, el que estoy indicando con mi mouse. Si me muevo hacia arriba, se alinea con el de arriba, pero el que quiero es alinearlo con este. Perfecto, ahí están alineados esos dos bordes. Vamos a ver si muevo este borde de aquí. Lo voy a mover presionando Control para moverlo con el Snap un poco hacia la izquierda. Y voy a hacer lo mismo con este para moverlo hacia la derecha. Y ahí tengo ya una especie de puerta, una cara con una especie de puerta. Entonces ahora yo quiero hacer esta puerta hacia adentro. Voy a empujar esta cara hacia adentro, lo que es extruir, pero hacia adentro. Para ello voy a la herramienta de selección de caras. Entonces selecciono esa cara y la muevo con este eje hacia adentro. Pero fíjense que si lo que hago es moverlo, se va a mover toda la geometría. Y eso no es lo que quiero hacer. Debo moverlo pero presionando, manteniendo presionado Shift. Y ahí sí hago la extrusión de la puerta hacia adentro. Muy bien. Y ahí ya tengo una especie de puerta. Y fíjense que rápido y que fácil hicimos un pequeño prototipo de una casa. Ahora, mediante ProBuilder pudiésemos también colorear esta casa de alguna manera. Y para ello voy a hacer uso de este botón que está acá que se llama Vertex Color Editor. Si se dan cuenta, hay algunos botones de las herramientas de ProBuilder que tienen como un engranaje en la esquina superior derecha. Eso significa que si yo hago Alt-Click sobre ese botón, voy a poder seleccionar algunas opciones dependiendo del botón que esté haciendo clic. En este caso, normalmente esto viene como Painter para pintar los vértices o los bordes de la geometría. Pero en este caso yo quiero seleccionar Paleta para pintar de una vez todas las caras. Entonces selecciono Paleta, lo cierro, y ahora voy y selecciono las caras que corresponden a mi puerta. Voy a seleccionar presionando Control todas estas caras. Seleccionamos esta, esta y esta de acá. Y ahora las voy a pintar. Para pintarlas simplemente voy a este botón, hago clic, habiendo seleccionado la paleta, y voy a seleccionar algún color. Vamos a decir este naranja. Y listo, ya está pintada de naranja mi puerta. Ahora voy a ir a seleccionar el techo. Vamos a seleccionar esta cara de acá. Y con Control presionado selecciono la otra y la vamos a pintar de rojo. Perfecto. Y ahora vamos a seleccionar estas caras de aquí. De hecho, estas cuatro caras las voy a unir en una sola. Y las voy a pintar de un azul oscuro. Esta de acá. Esta de acá. Y esta de acá. Las voy a pintar de un azul más claro. Y listo, ya tengo mi casa creada. Compró Builders. ¿Vieron qué fácil, sencillo y cómo podemos hacer ahora manipulaciones de modelos 3D directamente en Unity? Esta casa, de hecho, ya es completamente utilizable y podemos hacer, colocarla en cualquier parte de nuestro GameObject. Ya tiene sus mesh, su collider y todo. Y podemos ya registrar colisiones con las mismas. Bueno, eso es parte de lo que quería mostrarles cómo hacer con las herramientas de creación de los primitivos de ProBuilder. Fíjense que todo empezó como un cubo y miren cómo quedó transformado en una pequeña casita. Ahora, hay otra herramienta de ProBuilder que nos permite crear polígonos aleatorios para hacer nuestras figuras, nuestras formas 3D. Y esa es esta de aquí de al lado que se llama New Polygon Shape. Entonces voy a hacer uso de esa herramienta. Y fíjense que ahora puedo hacer clic en distintas posiciones del plano. ¿Ven? Vamos a movernos para acá. Y puede ser una figura totalmente aleatoria. Y ahora la subo o la bajo para darle una profundidad. Eso es lo que estamos extruyendo. Le hago clic. Y le voy a dar aquí donde dice Editing Poly Shape para salir de la edición. Y ya tengo un plano creado. Fíjense que fácil que puede ser el piso de mi nivel. Ahora voy a tomar este objeto de acá. Lo voy a tomar y lo voy a mover. Voy a mover mi casa. La voy a mover un poquito para acá. Vamos a bajarla un poco hasta que se se posicione sobre el plano. Perfecto. Ahí está. Y voy a tomar mi plano y lo voy a pintar con la paleta de un verde. Simulando el suelo. Y fíjense que rápido y que fácil pudimos hacer este diseño de este prototipo de esta casa. Increíble. Es súper poderosa esta herramienta. Y apenas estamos raspando la superficie de todas las cosas que puede hacer ProBuilder. Yo por supuesto no manejo todas las opciones. Pero les estoy dando las herramientas para que puedan empezar ustedes a utilizar la herramienta de ProBuilder y hacer todos sus prototipos de manera muy rápida y eficiente. Como último lo que voy a hacer es voy a hacer uso de otra herramienta que me pareció muy útil que es la herramienta de Subdividir. Fíjense que yo voy a tomar esta cara de acá y por aquí hay una herramienta creo que es esta de acá que se llama Subdividir Caras. Si le doy allí lo que está haciendo el sistema es subdividiendo en distintas caras esta cara que tengo para poder hacer nuevas geometrías. Por ejemplo hagamos con esta subdivisión de acá la voy a subdividir otra vez. Y ahora voy a tomar solamente esta subdivisión de aquí y voy a editar sus puntos y voy a mover algunos puntos del lugar. Vamos a mover este punto para acá, voy a mover este punto también un poco para acá y voy a hacer una especie de monumento acá o no sé cómo llamarlo. Vamos a ver qué puedo hacer aquí. Entonces ahora voy a tomar esta cara, la herramienta de selección de caras y voy a extruirlo con Shift. ¿Se recuerdan? Y voy a levantarlo así un poco. Voy ahora a cambiarme a la herramienta de escalado y voy a reducir la escala de esto un poco así y así. Muy bien. Y voy a girarlo un poco así. Y ahora voy a seleccionar nuevamente este y la voy a extruir un poco más con Shift. Muy bien. Y voy a seguir reduciendo un poco la cara de tamaño. Y vamos a inclinarlo un poquito más y voy a seguir extruyendo con Shift un poco. Y se dan cuenta que estoy haciendo, no sé, es algo que me salió un poco de la creatividad. Y voy a seguir extruyendo. Muy bien. ¿Y qué hice? Hice una especie de monumento o un obelisco ahí o algo. Al final voy a reducir esta última cara así. Y listo. Y tengo una especie de obelisco. Entonces voy a seleccionar ahora todas estas caras de acá. Voy a seleccionar todas estas caras. Y listo. Vamos a pintarlas de otro color. Voy a pintarlas de este color aquí. Y fíjense. ¿Qué les parece? Todo lo que hemos creado de manera tan fácil y tan sencilla. Y no solamente eso, sino que ahora podemos hacer una última cosa para mostrarles cómo hacer esto. Voy a ir aquí a los Assets. Voy a importar un paquete. Y voy a importar los caracteres. Este es un asset que tiene... Acá que tiene Unity paquetes estándar con los que podemos hacer algunas cosas para hacer prototipos de nuestros juegos. Y mientras esto importa, él lo que va a hacer es crear una carpeta nueva dentro del proyecto. Donde van a estar todos los caracteres o personajes. Y voy a hacer uso de uno en particular que es un personaje en primera persona. Para poder navegar nuestra creación. Y fíjense que ahora lo que ocurrió fue que se creó aquí este Standard Assets. Esta carpeta que se llama Standard Assets. La vamos a abrir. Vamos a ir a la carpeta Characters. Y vamos a ir al First Person Character. Y dentro de eso hay una que se llama Prefabs. Y voy a tomar este que se llama First Person Controller. Y lo voy a poner aquí en la jerarquía. Y eso lo que hace es que lo coloca acá. Si lo ven. Una pequeña... Tiene una cámara. Tiene un audio source. Vamos a ver si lo podemos mover. Voy a colocarlo un poquito por acá. Y ahora si ejecutamos el juego. Vamos a ver que podemos navegar nuestra creación. Tenemos aquí nuestra casa. Y el monolito que creamos de color morado. Obviamente pues todo lo que son las texturas y eso también se puede manejar con ProBuilder. Pero no vamos a hacer más énfasis ni vamos a hacer más detalle en eso. Los voy a dejar a ustedes para que averiguen si quieren más. Y si quieren que haga otro video con más detalle acerca de ProBuilder. Y cómo manejar texturas. O hacer otro tipo de figuras. Quizás podemos incluso hacer el interior de una casa. Haciendo todas sus paredes externas y externas. Lo podríamos hacer. Déjenme sus comentarios en el video. Y los tomaré en cuenta para un futuro video. Mientras tanto voy a cancelar esto acá. Y les voy a decir que si van a Tools, ProBuilder, About. Van a poder ver aquí un tutorial, un video tutorial. Que si hacen clic aquí van a ir a YouTube. Y van a poder ver este tutorial de ProBuilder. Y también pueden darle a estos links. Learn ProBuilder Support para ir a los forums y manuales. Incluso en la misma ProBuilder está la documentación. Van a poder entrar y ver distintas herramientas de tutoriales. De las mismas desarrolladoras de ProBuilder. Que ahora son parte de Unity. Entonces, amigos, espero que les haya servido este tutorial. Para usar la nueva herramienta ProBuilder incluida en el Unity 2018.1. Para que hagan todos sus prototipos. O incluso, ¿por qué no? Los juegos finales pueden ser hechos con herramientas hechas en... O modelos hechos en ProBuilder. Incluso estos modelos se pueden exportar. Y terminar de editarlos en otras herramientas como Blender o Maya. Y bien, para todos los amigos diseñadores. Que estén queriendo hacer juegos en Unity. Y ya van a ver qué tan fácil es. Bueno, amigos, eso es todo lo que les tengo por este vídeo. Espero que les haya gustado. Soy Padre Gamer. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!